Música Atención que hay noticias de última hora y tiene que ver con el pronunciamiento del artista de música Bayonata Silvestre Dangón, quien ha lamentado el hecho en donde está involucrado su padre, el Palomo Dangón, en un accidente de tránsito registrado la semana pasada en donde resultó lesionado el señor Alejandro Nieves Martínez, quien se encuentra recluido en la clínica Santa Isabel de Bayerupar. Silvestre ha dicho que aunque no tiene nada que ver con esta situación, está poniendo la cara, poniendo el pecho y enviando mensajes de solidaridad a la familia. Ha dicho además en el comunicado que ha estado muy atento a la evolución médica de Alejandro Nieves Martínez. Coincidencialmente con la publicación de este comunicado, el Palomo Dangón se ha presentado en la terminal de transportes de Bayerupar hace algunos minuticos allí ante la policía de tránsito para responder por esta situación ocurrida la semana pasada. Más adelante vamos a tener detalles en nuestras plataformas digitales del pronunciamiento, si lo hace el Palomo Dangón, puesto que a esta hora se encuentra allí en la terminal de transportes presentándose ante la policía de tránsito para responder por esta situación. Dos hechos que se registran de última hora. El pronunciamiento de Silvestre Dangón sobre el hecho registrado la semana pasada con el accidente de su señor padre y la presentación de el Palomo Dangón ante la policía de tránsito para responder por este accidente. Vamos con nuestros titulares y enseguida todas las noticias. Migración Colombia inauguró Centro de Atención en Bayerupar. Gobernador y alcalde de Chiriguaná entregaron nueva sala de cuidados intensivos en el Hospital San Andrés. Ocho personas resultaron heridas en medio de un accidente de tránsito ocurrido en zona rural de La Paz, Cesar. Escuela Mixta de Choferes de Bayerupar fue sancionada por la Superintendencia de Transporte. En Aguachica se registró un nuevo menor quemado con pólvora. Cerrejón despachó el primer buque con carbón tras fin de la huelga. Joven Vallenata ganó torneo suramericano de ajedrez para personas en condición de discapacidad visual. Mayret Pérez va en busca del título de la Liga Femenina de Fútbol de Ecuador. En Bayerupar se realizó el gran podio internacional de Tecondo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto que sigan con nosotros en nuestras plataformas y también a través del Canal 12. Ya tengo el contacto aquí en esta pantalla con Eduardo Rodamoso Polo. Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido. Eduardo, buenas noches. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Desde casa seguimos informando. Ocho personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que se presentó en esta mañana en zona rural del municipio de La Paz, Cesar. En zona rural del municipio de La Paz, Cesar, exactamente en la vía que conduce el corregimiento de Guaymaral, se registró un aparatoso accidente de tránsito que por fortuna no dejó víctimas fatales. No obstante, ocho personas resultaron heridas en el siniestro que protagonizó un vehículo tipo motocarro que supuestamente tenía sobrecupo. Reportaron las autoridades que el vehículo era conducido por el señor Freddy Rodríguez Bayona, el cual resultó ileso. Al parecer, por falta de precaución, el chofer del motocarro se salió de la vía y chocó contra un barranco. Los heridos fueron identificados como Luis Rodríguez, Nancy Mora, Agustín Riobo, Nel Hida Meneses, Yorledis Bayona y tres menores de edad de 14, 13 y 11 años. Estas personas presentaron fracturas y traumatismos en diferentes partes de su cuerpo y fueron trasladados a centros asintenciales de Valledupar. El director nacional de Migración Colombia estuvo hoy en Valledupar inaugurando un centro de atención migratoria en la capital del Cesar, con aporte de la Gobernación Migración Colombia y la Alcaldía de Valledupar. El director nacional de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, inauguró el Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Valledupar, considerado por el funcionario como uno de los más modernos del país. El acto fue una sencilla ceremonia en la que estuvieron el nuevo comandante de la décima brigada, brigadier Néstor Enrique Caro Gutiérrez, el alcalde Melo Castro González y el secretario de Gobierno del departamento, Eduardo Campo Corrales, e invitados especiales. La sede de Migración Colombia de Valledupar y el Cesar es el esfuerzo institucional de la Gobernación del Cesar, que aportó 1.800 millones de pesos, y Migración Colombia, que aportó 200 millones de pesos, con el fin de ampliar la presencia de la entidad migratoria en el Cesar. Por su parte, el alcalde Melo Castro González entregó un vehículo para que Migración Colombia realice sus labores de vigilancia y control migratorias. Está de vuelta en esta pantalla Andrea Rodríguez. Hola Andrea, buenas noches, bienvenida. Guadalupe, qué gusto estar de regreso aquí en la pantalla de RTA Noticias, compartiendo la mejor información con nuestros televidentes. La Superintendencia de Transporte sancionó a 13 escuelas de enseñanza automovilística por certificar alumnos que no asistieron a clases. En Valledupar, la escuela mixta de choferes resultó entre los 13 sancionados. La Superintendencia de Transporte, Supertransporte, suspendió a 13 centros de enseñanza automovilística del país, entre ellos a uno de Valledupar, por certificar a los alumnos que no asisten a los cursos. La suspensión se aplicará por seis meses, tiempo durante el cual quedan sin la habilitación para la realización de los cursos de enseñanza automovilística a las personas interesadas en obtener su licencia de tránsito. El Centro de Enseñanza Automovilística suspendido por seis meses en Valledupar es el Centro de Enseñanza Automovilística Mixta de Choferes y Compañía Limitada. Según el organismo de control, la medida se tomó al encontrar que presuntamente estarían certificando alumnos sin haber cumplido los requisitos establecidos para tal fin en relación con las clases teóricas y prácticas. Con esta decisión, la escuela mixta de choferes no podrá recibir alumnos y certificarlos para la obtención de la licencia de conducción. El superintendente de transporte, Camilo Pavón Almanza, dijo que se aplicará la suspensión inmediata y por un término de seis meses a los 13 Centros de Enseñanza Automovilística sea por presuntamente no asegurar que el proceso de formación y certificación de los alumnos se cumpla de acuerdo con las normas, lo que genera riesgos a los usuarios y a la comunidad. RTA Noticias no pudo contactar a un representante de la escuela mixta de choferes de Valledupar porque no contestaron el teléfono oficial de la oficina. En la investigación a los 13 Centros de Enseñanza Automovilística, la supertransporte encontró que se estarían usando impresiones tactilares de personas plasmadas en parafina para registrar la asistencia de los alumnos y además casos de presunta suplantación de la identidad de instructores que no estarían dictando las clases respectivas. La superintendencia de transporte impuso la medida de suspensión preventiva de la habilitación del OCEA por un término de seis meses o hasta que se acredite que se corrigieron las actividades que motivaron su imposición. Inició la operación del multinacional Cerrejón en La Guajira tras superar tres meses de huelga propuesta por los empleados sindicalistas con todas las medidas de bioseguridad inició la reoperación de la multinacional Cerrejón en el vecino departamento de La Guajira tras superar una huelga de tres meses planteada por empleados sindicalizados. La puesta en marcha de los trabajos en la multinacional se dio con una carga de 16 mil toneladas de carbón que fueron transportadas desde la mina hasta el puerto de Puerto Bolívar para ser exportada. La responsabilidad de la puesta en marcha de las operaciones está a cargo de Alexis Ruiz, delegado de la multinacional Cerrejón, quien hace referencia a las obligaciones adquiridas por esta firma. Tenemos una larga relación con muchos de nuestros clientes y reiniciar las operaciones nos permitirá cumplir los compromisos adquiridos previamente, fortaleciendo la confianza con nuestros clientes y entregando puntualmente nuestro carbón con las mejores especificaciones de calidad, sostuvo Alexis Ruiz. A Berta en la ciudad de Valledupar por el robo de rejillas constantes que se ha presentado en esta capital. Esta tapa de esta alcantarilla se la robó uno de los carretilleros en esta mañana y llamé al cuadrante 17 para que nos colaborara y nos ayudara a recuperarla y resulta que el cuadrante dijo de que se encontraba en la avenida Simón Bolívar. No sé si al cuadrante 17 le correspondía cubrir esa zona, pero ahora queda el hueco peligroso aquí en Villacastro, en la carrera tercera, con calle 23. Para que tengan conocimiento de esta denuncia. Quiero contarte que la Cancurúa se renovó y ahora tiene servicios novedosos para ti. Cancurúa Internacional, la discoteca más importante de nuestra capital. Ahora, con tel y snack. Una pausa y de vuelta más noticias. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciência, artes, música y esportes. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersuelgazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos, podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de Gases del Caribe. Vigilados Supergiros. Autoriza Coljuegos. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro, sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios, hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Valledupar y del departamento. Ponte la mano en el corazón. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! En Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López, somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Happy Christmas, Oftalmo Piñeres. Viernes 18 de diciembre, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. 50% de descuento en todas las consultas, oftalmología general y especializadas, octometría y en estudios diagnósticos, y 20% de descuento en lentes y monturas de nuestra óptica. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. Hola amiguitos, este 21 de diciembre es el aniversario 53 del Departamento del Cesar. Y lo celebraremos en casa. Y ustedes nos acompañarán a través de las redes sociales institucionales del Gobierno del Cesar. Que brindarán un inolvidable show navideño para los más pequeños de cada hogar cesarense. Así que ya lo sabes, es de 21 de diciembre a las 6 de la tarde. Así que no te lo puedes perder. COVID-19, a metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. Fue inaugurada una sala de unidad de cuidados intensivos UCI en el Hospital Regional de San Andrés de Chiriguana. Con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos, en el municipio de Chiriguana fue inaugurado una sala UCI en el Hospital Regional San Andrés que contempla 10 unidades con las cuales se llega a 20 camas en total instaladas durante el año. A esta cifra se suman 33 camas hospitalarias, las cuales cumplen con la normatividad del Sistema Único de Habilitación y una gran dotación de equipos biomédicos. Este proyecto se llevó a cabo gracias al apoyo financiero por parte de entidades gubernamentales, tales como la Gobernación del Departamento del Cesar, con la que se firmó el contrato de obra número 2020-0952 del 27 de julio de 2020 por un valor cercano a los 1.500 millones de pesos y el Ministerio de Salud aportara el restante para la adecuación técnico-científica de las unidades. El objetivo del contrato de obra fue la adecuación locativa para el fortalecimiento de la atención y servicio de la salud pública en el Hospital Regional San Andrés en atención a la emergencia sanitaria presentada en el centro del departamento. En el acto hicieron presencia el Gobernador del Cesar Ruiz Alberto Monsalvo, el Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizabal, el Secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero, la Secretaria de Infraestructura Departamental Esther Mendoza Peinado, el Alcalde Municipal de Chiriguana Carlos Iván Camaño, el Agente Especial Interventor Germán Darío y diputados, entre otras personalidades. Esta nueva sala UCI beneficiará a más de 226.308 habitantes que residen en los municipios del centro del departamento del Cesar, como son Astrea, Chimichagua, Chiriguana, Curumaní, El Paso, La Jagua de Ibírico, Pailitas y Tamalameque, quienes conforman el área de influencia de la institución prestadora de servicios. Un joven resultó quemado en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar. Fue atendido en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro. Un adolescente de 17 años de edad resultó herido con quemaduras en una de sus manos mientras manipulaba pólvora. Los hechos se presentaron en la carrera novena con calle 12 del barrio Álvaro Payares, del municipio de Aguachica, mientras el joven se encontraba manipulando un tote. El afectado fue trasladado a un centro médico donde los galenos en turno manifestaron que se encuentra estable, por suerte las quemaduras no comprometen órganos vitales. Deportista Vallenata en condición de discapacidad visual ganó torneo Panamericano de esta disciplina. Gina Patricia Berrío Suárez, estudiante de cuarto semestre del programa de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, obtuvo el primer puesto del Campeonato Panamericano de Ajedrez para personas en condición de discapacidad visual, torneo que se desarrolla en esta oportunidad de manera virtual y que fue organizado por la Federación de Deportes Delimitados Visuales. En este torneo participaron más de 10 países, entre los que se cuentan Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Honduras y Panamá. Es de anotar que esta joven ajedrecista también se ha destacado en otras participaciones a nivel internacional, así como en el año 2018, en Argentina, logró para este país el subcampeonato suramericano en esta misma disciplina. La Federación de Deportes Delimitados Visuales busca contribuir al progreso del deporte de las personas en situación de discapacidad visual a través de la práctica de actividades deportivas, recreativas y educación física, ofreciendo además espacios de socialización que contribuyen con la masificación de este deporte. Tiempo para hacer una nueva pausa comercial y de vuelta tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. El Departamento del Cesar, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la oficina de renta del Departamento del Cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas Navidades, lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal. La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos. Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud, de la educación y del deporte. Hoy, el Departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos. Consumamos el alcohol legalmente. Esta es una invitación muy de la mano del Departamento del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía Plástica Reconstructiva. Imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Yo soy Paula Rada. He venido, he sufrido cáncer. Gracias a la Liga contra el cáncer. Los invito a que apoyen a la Radiotón. Que nos hagan muy felices la que venimos sufriendo. Ponte la mano en el corazón. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla. Y por compras iguales o superiores a un millón de pesos. Podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Nubes de Azúcar. Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información comunícate al 310-523-2899. O al 301-247-7225. Soñamos con encontrarnos de nuevo. En un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad. Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar. Juntos estamos cumpliendo sueños. En esta Navidad, cuida a tu familia en novenas y celebraciones. Que sean solo tu núcleo familiar. Dílenos a la polvora, cuida a tu familia, que iluminen las sonrisas. No permita que tus hijos jueguen con la polvora. Mantén los protocolos de bioseguridad. Y así este diciembre tu familia cuidarás. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Aquí están las noticias del taekwondo en el departamento del Cesar. Con la participación de tecondugas de diferentes ligas de esta disciplina en Colombia y más de ocho países, terminó en Valledupar con éxito el gran podio en 2020 nacional e internacional Tecondo por la Vida. El certamen se desarrolló en las modalidades de Ponce y Rompimiento, por una iniciativa de la Liga de Tecondo del Cesar, con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar, Indupal, y el aval de la Federación Colombiana de Tecondo. Los atletas que participaron de las categorías Benjamín Cadete Sub-17 y Sub-23 y Paratecondo mostraron su eficiencia y destreza en cada una de las técnicas, cumpliendo con los estrictos protocolos de bioseguridad en el marco de la reactivación deportiva en todo el país. Las competencias fueron transmitidas en vivo y en directo a través de la plataforma de Facebook Live de Indupal. La jugadora vallenata Mayred Alejandra Pérez buscará el título del fútbol femenino en Ecuador. Mañana jugará la final de ida y el partido de vuelta se jugará el próximo martes 22 de diciembre. Este compromiso lo disputarán ante el Nacional. Después de vencer a Barcelona con marcador global de cuatro goles por tres en la semifinal, el club Ñaña, donde juega la futbolista vallenata Mayred Alejandra Pérez Ramírez, disputará la gran final del fútbol femenino de Ecuador. Su rival será el Nacional, que dejó en el camino a la Liga de Quito. Durante esta temporada, la volante nacida en la capital del departamento del Cesar y que creció en el barrio La Nevada ha aportado ocho goles en el certamen. La final se jugará en duelos de ida y vuelta los días miércoles 16 y martes 22 de diciembre. Terminamos nuestra emisión de hoy de RTA Noticias. Es un gusto que estén con nosotros permanentemente en nuestras plataformas digitales. Desde cualquier parte del mundo, la sintonía. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Gracias. 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 Gracias.